Venga, tenemos una habitación, ¿vale? En un plano, y el plano está a escala 1.200, ¿vale? Si esto mide 3 centímetros y esto mide 5 centímetros, ¿cuánto mide en la realidad? 3 por 5, 20. No, no, no. No, lo único que hay que hacer es multiplicar 3 por 200, que son 600 centímetros. Y 5 por 200, porque esto mide 3. Y 5 por 200, que es 1.000 centímetros. Luego lo paso a metros, 600 centímetros, son 6 metros, y 1.000 centímetros son 10 metros. Entonces la habitación tiene 6 por 10, ¿vale? Lo mismo es. Ahora vamos a hacer la superficie. Dijimos el otro día que la superficie estaba relacionada según esta fórmula. ¿Vale? Donde A' era el área grande. Y A era el área pequeña. ¿Y qué era K? K era... ¿Qué era K, Celeste? ¿Cómo era factor de conversión? No. ¿Factor de proporcionalidad? ¿Cómo era? ¿Cargo? ¿La relación que hay entre los dos? ¿Cómo es? ¿Ah, eso? ¿Razón de proporcionalidad? La razón, ¿no era? ¿No era la razón? La razón. ¿La razón de proporcionalidad? ¿La razón? La razón es 200. Entonces el área grande sería... Bueno, primero tengo que calcular la pequeña. ¿Qué arretiene esto? ¿Qué? Pues mide la superficie, pero de la chica primero. ¿Cuál es la superficie de esto? ¿De esto? No. Esto mide 15. 15 centímetros cuadrados. ¿Eso se multiplica por 200? ¿Por 200 al cuadrado? Pues no. No. Al cuadrado. No, no te salió bien. Dios. ¿Cuál es el problema, Celeste, con esto? Si yo hago 200 al cuadrado por 15, ¿qué me da? 600.000. Me da 600.000. ¿El área? Me da 600.000. Eso está muy feo. ¿Cómo es en metros cuadrados? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? Dos no. De centímetro a metro, ¿cuánto hay? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? No. Porque son áreas. Si son áreas, por cada salto tenéis que saltar dos. No, no, no. Porque está con los cuadrados. No me ha acordado. Entonces son cuatro. Serían realmente 60 metros cuadrados. ¿Dónde está grabado eso? ¿Qué tú has dicho eso? ¿Tú no has dicho eso? Yo no lo he dicho. No me lo he dicho. No, no. No. Gracias.